Hoy Jesús llama a Simón y Andrés, a Santiago y a Juan, y los llama a ser pescadores de hombres. ¿Se imaginan la felicidad explosiva que sintieron esos corazones de esos cuatro hombres? Por eso fueron capaces de dejarlo todo. La vocación es un hermoso llamado, pero no es algo que nosotros elegimos, sino algo que nosotros respondemos. Jesús nos llama a seguirlo. Y al llamarnos a seguirlo, nos llama también a dejar de seguir otras tantas cosas. Nos llama a desprendernos de otras aparentes seguridades, otros aparentes llamados. Por eso dejaron todo con tal de seguir a Jesús. Para estar con Jesús, pero no solo para eso, para también ser pescadores de hombres. Si alguno de los que me esté escuchando ha sentido ese llamado radical a dejarlo todo y seguir a Jesús, les aseguro que no se arrepentirán. Pero también, todos los que me están escuchando, están llamados a ser pescadores de hombres dentro de su propia vocación. Porque la iglesia no es simplemente un lugar para venir y descansar. Es un lugar para venir, reparar fuerzas, llenarse y salir a pescar a esos hombres que siguen necesitando de Dios. Pero que tal vez, si tú no le hablas de Dios, nunca van a escuchar de Él. Debemos de dejar de ser cristianos cómodos, dejar de estar peinando nuestras propias ovejas, como dice el Papa. Y abrir las puertas, no simplemente para que entren, sino para nosotros salir y traerlos, invitarlos y enseñarles. En primer lugar, con nuestra alegría, enseñarles la maravilla que es ser llamados por Cristo. La maravilla que es este amor de Cristo. Queridos hermanos, Dios nos ama tanto, que nos llama a llamar a los hermanos nuestros. No dejemos de ser apóstoles, no dejemos de escucharlo. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.